Con 7.000 millones de pesos provenientes de la contribución empresarial para la equidad CREE, cuentan desde ya las unidades tecnológicas de Santander para empezar la segunda fase del proyecto de ampliación de la sede en Bucaramanga. Así lo manifestó la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, durante su visita a las obras de la primera fase del proyecto que se inaugura durante el segundo semestre de este año y que dispondrá de 90 nuevas aulas para habilitar cupos para 10.000 estudiantes. Bueno, pues realmente están quedando maravillosas estas nuevas instalaciones que va a permitir entonces poder recibir un mayor número de estudiantes para que puedan estos estudiantes poder tener una educación técnica, tecnológica de muy alta calidad. En lugar a dudas es una contribución maravillosa para la construcción de ese país para el cual hemos venido trabajando y es para generar oportunidades a los jóvenes a través del estudio de educación superior de calidad. La ministra desde ya anunció su presencia y la inauguración de la moderna edificación en compañía del presidente Juan Manuel Santos.